hola ma, hola polotita permiso estoy acá filmando un video, quiero saber cabalas ahora cabalas ahora, cabalas de gente tuya Miguel no tenes cabalas Miguel no tengo cabalas porque la cabala no corresponde al espectáculo Pepe, cabalas mi cabala es no tener cabalas wow, afigur más que cabala es una costumbre, siempre rezo antes de empezar siempre rezo y pido que nos vaya bien la función y más que sí o sí o no más que siempre pero no es cabala, es parte de mi vida perfecto chau Miguel nos esperamos, acá paseo en la plaza, justo lo mejor de vida la cabala es venir, viernes 20 horas, sábado 20 horas domingo 19 horas, paseo en la plaza sal a Pablo Picasso chau, me fui yo estoy tomando eu goodness ahora jajajaja no jajaja si hoy 45 45 45